En cuanto al cargo de blanqueo de capitales, el jurado lo encuentra culpable. Parece que la policía nos ha tenido vigilados. Alguien nos traicionó. El sobrino Amir estará a cargo del negocio. Muchas cosas van a cambiar, Manuela. Yo sé que te traes algo entre manos, pero yo lo voy a averiguar. Con unos 200 mil dólares, tu papá sale de la cárcel. A la policía le incautó a mi papá un montón de mercancía. Checho, yo quiero recuperar lo mío. ¿Aplíqueme qué clase de vuelta es esa? Un tumbe. Checho, estamos hablando que son 250 mil dólares para cada uno. Familia está de vuelta ahora sí, papá. Familia de vuelta. ¿Quiénes son estos? Yo pongo unos tumbadores de San Miguelito. Hay que tener cuidado, no quitarle los ojo encima. Las personas que uno quiere siempre terminan pagando las consecuencias. Me encuentras a esos tumbadores como sea. Y no saben la capacidad de dolor que nosotras podemos aguantar. Pagan ese respeto aquí. Tú tienes que estar dispuesta a perderlo todo. No sabes de lo que soy capaz. Pagá $2. Gracias por ver el video.